Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a un veces más, estamos en otro vídeo y esta vez estamos con el Captain Tsubasa Rise of New Champion. Hacía bastante que no tenía nada de, bueno, de este señor juego y es que han sacado nueva información, han sacado una noticia con el próximo parche. Voy a bajar un poco la música, aunque se está bien, ahí estamos. Han sacado nueva información con el siguiente parche y nos han explicado por fin cómo funcionan los porteros. Y además de eso ya nos han dicho por fin cuáles van a ser los tres primeros jugadores del DLC, por fin, ya era hora. Bueno, para los que no lo sepáis, esto la verdad es que se lleva esperando bastante las dos cosas, tanto el que te den información del dicho juego y que no tengas que sacarla tú por tus cuentas, tus conclusiones. Y también del hecho pues de que por fin anuncien los DLCs. De momento han anunciado los tres primeros personajes, simplemente. Y nada, vais a tener abajo en la descripción la noticia, como siempre. Voy a fijar esto para que nos salga, que es la música. Y bueno, vamos a ver aquí, no voy a leerlo todo en voz alta, no es necesario. Lo primero es que nos presentan a los porteros. Nos lo presentan varias veces, así que tampoco hay problema. Nos ponen aquí la habilidad que tienen y aquí pues nos explican un poco así con palabras lo que es esa habilidad. Más abajo está bien explicada. Algunas ya están aquí bien explicadas, así que bueno. Y empezamos pues los internacionales, por los japoneses, mejor dicho, que son Yuzo, Morisaki, Wakashimazo y Wakabayashi. Luego tenemos a los de extranjeros, que aquí no hay imágenes, que es Kaizinho, Hernández, Müller, Aznar, Azwan. Perdón, Dios, dije Aznar. Es para cortarme la cabeza. Azwan. Que te ponen también las diferentes habilidades que tienen. Por ejemplo, Kaizinho, parada rítmica. Cada parada que hace aumenta la facilidad para defender los tiros del rival. Por lo tanto, cuantas más paradas se haga, más fácil va a ser para el balón. Y visto esto, tengo que probar a Kaizinho. Lo malo es que no puedes tampoco editar mucho a los personajes, la verdad. Estás bastante limitado. Pero, no sé. Tendría que probar a Kaizinho a ver cómo le aumenta el tema de las paradas repetitivas. Pero, bueno, es que también el juego es un tiro. Y cuando alguien tira es porque quiere meter gol. Entonces, bueno. Kaizinho no se para ni a los Tachibana, ni nada de eso. Al primer tiro, entonces. No sé, habría que ver cositas. Luego tenemos a Hernández. Disminió la posibilidad de que despejen tus balones. Por cero perfecto, gigante de acero, Müller. Que si tienes más del 50%, resulta mucho más fácil de tener tiros. Luego el 50 baja, que es cuando empiezas a meterla a Müller. El problema es que en cuanto le metes un gol. O sea, en cuanto le rompes, mejor dicho, la barra de espíritu. Pues se le vuelve otra vez a poner en 50. Así que... Bueno, más de 50 es la verdad. Así que, bueno, recuperas. Vemos cositas aquí. Luego bajamos. Tenemos otra vez a los porteros. ¿Vale? Aquí te ponen los porteros. Tienen sus propias características. Y aquí te ponen las características. Morisa, que a veces lo pasa mal por naturaleza de su habilidad. Hace falta mucha energía para superarlo con técnica letal. Bueno, vemos ahí un poco. Wakabayashi. Aquí te lo explican mejor. Es imposible marcarle desde fuera del área. A ver, imposible no. Pero es más difícil. A Wakabayashi se le marca desde dentro del área. Wakashimazu. Maneja muy bien los tiros de los lados. Y se le mete fácil con el centro. Y bueno, vemos un poquitín todo. Lo vais leyendo vosotros. Aquí están los extranjeros. Y vamos a lo que nos importa. Que es el extra. El extra son los tres jugadores del DLC. Stefan Lewin. Bunak. Singprasert Bunak. Y Ricardo Espadas. Tenemos un centrocampista. Un defensa y un portero. Eleven. Pues tenemos un movimiento. Finta Aurora. Vamos a ver aquí. Luego abajo otra vez. Con imágenes. Bueno, es un todoterreno. Te pone aquí un poquitín. Ricardo Espadas. Que es un buen portero de México. Este es Suecia. México y Tailandia. La verdad es que son buenos los tres. En cuanto a tema de historia y demás. A ver, claramente no superan al equipo japonés. Pero bueno. Son buenos. Ahora habrá que ver cuando salgan en el juego. Con sus habilidades. Sus cosas. Qué tal van a ser. Cuando salgan. Pues traeré otro vídeo. Ya que tengo los DLCs pillados. Pues trayendo a los jugadores. Que por cierto. Saldrán ahora en Navidad. Perdón. Navidad. En invierno. Así que nada. Tienen que estar al caer. Diciembre. Enero. No creo que llegue a febrero. La verdad. Se pone que ahora en diciembre. Para final de año. Si los traerán. Luego aquí los vemos con su habilidad. Agudeza. Que es una especie de regate. Crea un juego técnico y rápido. Va a pulear al rival con sus rápidas acciones. Fortaleza. Pues vemos que tiene alguna técnica de bloqueo. Luego esto. Que no sé si es un remate. O un pase. O que nada dices es. No tengo muy claro esto. Pero ahí está. Porque este es él. Deduzco. Entonces bueno. Aquí le vemos a él con un regate. Y un remate. Y luego tenemos a portero aquí. Portero milagroso. Pasando el tiro. Y tampoco nos dicen mucho más. Nada. Básicamente era esto. Traeros la información. Tenéis abajo el enlace a esto. Y nada. Estar al tanto. Para cuando salga el DLC. Para despedirme. Pues como siempre. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dar al like. Suscribiros. Compartirlo. Dejar lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Bien. Bien.